A los 5 minutos del primer tiempo y un tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de Capurro. Le va a entrar sobre la izquierda con zurdo a campo. Pide Carlos, está Pereira. Atención que al golpe de cabeza también fue Frata. El centro que viene sobre el primer palo. La pelota rebota y la está sacando Anubio con un pelotazo largo que manda Fernández. Piden penal desde la tribuna de Fénix. La van reboleando por la derecha. A correr buscando a Seférico y a Frata quedó descolgado en el ataque. Se manda, levanta el centro sobre la izquierda. Le quedó a campo, le pegó al arco. ¡Está bien el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabezubio! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Ocampo. El coalo a Ocampo sobre el segundo palo apareció. Le dio, como decía Víctor Hugo, vio de volea, de volea, de volea le entró Ocampo. La pelota picó y venció la resistencia de Goycochea. Ahí Fénix que llega al tanto de apertura en el arranque del partido a los seis de la primera parte. Todo nace en un córner, en un despeje de Anubio. La pelota quedó por derecha. Quedó descolgado un zaguero de Fénix que levantó el centro hacia el medio. Y ahí estaba bien ubicado. Sobre el segundo palo ingresando, madrugando a todos y dándole de volea. Le entró esa pelota a Ocampo y festeja el conjunto local. Festeja Fénix. Lo hizo el Coala. Seis de la primera parte. Está ganando el conjunto de Capurro. 1 a 0. Ocampo y el gol. Le voy a poner de pie para el pase cruzado de Manuel Carlos. Al segundo palo. Para verlo venir al Coala Ocampo y definir por izquierda. Gran volea de Ocampo. Lindo gol de Fénix edificado después de un córner. No pudo salir cubriendo de Anubio. Golazo. De Cololó. Sport 8-90. Señores, el partido está 1 a 0. Daba la sensación que Rhea la sacaba con la mano. Un buen remate de Núñez, de Camilo. Acá responde Danubio. Pelota sobre la derecha. Vino para Silva. Entregaron hacia el medio. Va Danubio. Otra vez la jugaron. Hacia adelante para la ubicación del futbolista Lewis. Va a probar. De zurda llegó. Tiró. Alejo. Gol. Amar. Gabi Subio. Gol. Danubio. Alejo Cruz. Para mí, para pegarle bien duro. Razante de pierna zurda. En jugada que comenzó por derecha y terminó sobre la izquierda. La pelota fue para Cruz, que fue buscando su perfil. Y remató con toda la bronca que tenía de zurda. Venciendo la resistencia de Heiss. Y es Alejo Cruz, que en el minuto 29 del primer tiempo, empata el partido, señores. Ahora están 1 a 1. Reitero Cruz con remate de media distancia. Venciendo al golero que estuvo algo remiso. Se lo termina comiendo el golero de Fénix. Y Alejo Cruz, con esa bola seca, anota el tanto del empate. 29. Todo como el comienzo, pero con goles. Lo hizo Alejo. Lo hizo Cruz. Están 1 a 1. Armó por el pasillo central Santiago Silva. Pivoteó Guillermo May. Y el control orientado hacia adelante le permitió a Alejo Cruz mirar el arco, ver que tenía espacio y pegarle. Después el arquero palmeó hacia adentro. Mal puesta las manos. Más puerto el cuerpo por parte del arquero. Jace, casi un blooper. Gol de Danubio para empatarlo. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Danubio con Monzón. Va a completar el gol de Rivair que se lo llevó puesto a penal. Se lo llevó puesto a campo penal. Penal de Rivair, increíble. Rivair miró solo la pelota. No vio que el cobalo a campo iba en busca del balón. Lo terminó tirando al jugador de Fénix. Desparramando. Penal bastante claro de Rivair. Hay penal para Fénix Sebastiana. Estas cosas son las increíbles que tiene el fútbol. Recién hablábamos de la experiencia y de la juventud en el fútbol uruguayo. Si este penal lo hace Santiago Silva, lo hace Millán, lo hace... ¿Qué sé yo? ¿Qué diríamos? Le faltó experiencia. Rea diríamos. Le faltó experiencia. Lo hace Rivair Rodríguez. Es una bestialidad, la verdad. Es increíble como no se da cuenta que dentro del área no podés atar. Sí, pero tremendo penal. Bueno, ni discutió. No, dice. ¿Cómo que no, Rivair? No, ni discutió el fondo de Anubio, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Rivair es el único que atinaba a decir que no. Pero uno de los penales más claro que he visto, mire, en 25 años de carrera. Totalmente. Bueno, bruto penal de Rivair. Perdónenme la expresión. Hay tiro penal para Fénix, que era más en el segundo tiempo. Y si alguien lo merece, es Ocampo, que además de ser el primero, viene siendo la figura del partido. De pierna a zurda le va a entrar. Agazapado de Cochía. Por lo general, el zurdo cruza. Pita al árbitro. Ahí llega. De izquierda. ¡Ocampo! ¡Gol! ¡Amarga, Visumio! ¡Gol! De Fénix. Ocampo. El Coala Ocampo remató cruzado. El golero, goycochía, se jugó a la derecha. La cruzó Ocampo. Y el Coala anota su segundo gol en el partido. El segundo de Fénix. La figura por escándalo del juego. Ocampo, que tuvo su revancha hace un ratito, reventó la horizontal. Esta vez de penal convierte. Y Fénix saca uno de ventaja. Lo hizo el Coala. Lo hizo Ocampo. Gana el conjunto de Capurro. Gana Fénix. Gana el local. Ocampo. El gol 2 a 1. Agustín Ocampo. El nombre del gol en la tarde del Capurro. El mejor jugador de la cancha. La cruzó notablemente. Esperó que se moviera goycochea a la derecha. La cruzó a la izquierda. Lindo gol del pedal del Coala. El mejor jugador del partido. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! ¡Golazo de Cololó!